Plataformas de pagos digitales permiten a la empresa Copextel Las Tunas la comercialización de productos tecnológicos, partes y piezas, otros productos de la industria nacional cubana y algunos catalogados como ociosos. Dependiendo de los surtidos, en medio de un escenario económico que apuesta por recuperarse, se sostienen ofertas que pueden adquirirse a través de Enzona. A criterio de expertos, con la experiencia de los clientes, se mejoran las propuestas online con la participación de CETIT como desarrollador de la página y Copextel como proveedor. Se han creado nuevos estados de seguimiento de los productos. Son rutas que desde hace apenas dos años permiten a Copextel Las Tunas incrementar sus ofertas en nuevos canales de comercialización. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.